Yo no sé lo que ha pasado Pero nada es como ayer El amor que yo te daba Todo tú lo hiciste a prisas Ya no quiero yo volverte a ver Porque tú has cambiado con tu prisa Todas mis sonrisas Cada vez que estamos juntos Juro no volverte a ver Esta vez por olvidar tu amor Creo que tengo prisa No he podido ya ser como ayer Con las noches que pasamos juntos Ya no son las mismas Hasta la vista Ya no quiero sufrir desengaños Es el mejor que decir adiós El amor que tú me has dado Hoy se ha derrumbado Un fin de dolor Hasta la vista Hasta la vista Aunque quiero pero has desplazado Sin querer mi corazón Lentamente todo ha terminado Has faltado la ilusión Hasta la vista Cada vez que estamos juntos Juro no volverte a ver Esta vez por olvidar tu amor Creo que tengo prisa No he podido ya ser como ayer Con las noches que pasamos juntos Ya no son las mismas Hasta la vista Ya no quiero sufrir desengaños Es el mejor que decir adiós El amor que tú me has dado Hoy se ha derrumbado En mi interior Hasta la vista Hasta la vista Aunque quiero pero has desplazado Sin querer mi corazón Lentamente todo ha terminado Cuando has matado La ilusión Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista